Con el entrañable cómico Fernando del Águila, más conocido como Largo, quien nos cuenta los duros momentos que vive en medio de esta pandemia y recordamos sus mejores momentos en televisión. La nota es de César Seixas. ¡Oye, y ese pito! ¡Allá vamos! ¡Ay, ay, ay! ¿Usted podría hacer delivery, eh? No, así, con esto, sí. Voy a subir acá. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡Fuera, perro! No hay problema, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está, mi nuevo Doberman! ¡Oh, oh, oh, oh! Nuestro querido Largo es como millones un damnificado más de la debacle global. Fernando del Águila, el pequeño gran bailarín de notable astucia que llegó a la tele cuando ésta era aún en blanco y negro. ¡Pedro Yufra! ¡Fernando del Águila! ¡Oígame! Con aquel silbido inconfundible y alegría natural que la más grande calamidad no ha logrado quebrantar. Largo es un personaje referente del Girón de la Unión, histórica arteria del centro de la capital convertido desde hace 14 años en su centro de labores. ¡Corre, corre, mami! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ay, su madre! ¡Ay, su madre, su petit! Yo creo que un día de estos, el profesor se va a dar cuenta de que te estoy ayudando en las tareas. Oye, papi. Sí. Yo creo que ya estás sospechando, ¿ah? ¿Por qué? Porque ayer me dijo que le parece imposible que yo solo escriba ¡tanta burrada! Este es el reencuentro con un personaje entrañable, con un personaje querido por los peruanos. Apareció ya a mediados de la década del 60 en Estrafalario, uno de los programas matrices de lo que vendría a ser la comicidad televisiva en el Perú. Fernando del Águila, el querido Largo, y hemos venido a buscarlo. ¡Sí! ¡Con Fernando! A ver, a ver, un ratito. ¡El cindidito! ¡Oiga, maestro, caramba! ¡El cindidito y el timbre también! ¡Con Fernando! ¿Qué tal, qué tal? ¡Qué gusto, caramba! ¿Voterizado está usted? Es un placer, ahí estamos, hasta acá en casa. ¿Usted ha vuelto a trabajar, no? Prácticamente he vuelto ya hace como 15 días, después de los 100 días que había pasado. ¿Más de 100 días? Había pasado más de 100 días. ¿Y cómo ha hecho en esos 100 días? Bueno, pues había que hacer milagros, había un poquito ahí guardadito, incluso, pues, este, tuve que jubilarme de la AFP Integra. Aquí, el parche para el indolente e insolente, acostumbrados a criticar cuando un artista confiesa carencias como cualquier mortal. Junté mi platita, guardé pan para mayo, pero el problema, y te pregunto a ti, mayo, ¿cuántos días tienes? 31, se me acabó rápido el pan, piña. Hemos venido a ayudar en algo. Bien hecho, bienvenido sea, caramba. ¿Hay alguien que nos pueda ayudar? Ya, 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 sí, 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 ¿cómo no? A ver, por favor. A ver, a ver, a ver. Vamos, a ver. Un poquito de largo. Reciban esto. Regal, regal. Hay más, allá, no hay problema. Más bien, al final me dejas el carro a mí. Quisimos que este día sea distinto. Uno de luz, luego de 150 días más. Bueno, Ferre, Fernando, ¿qué tal? Somos de Rincón Brostero, y hemos venido a traerte un banquete familiar para darle una alegría a tu familia. Ya que tú nos has alegrado en muchos hogares de muchos peruanos. Ya, no, ni hablar, maestro. Muy agradecido, pero espero que no sea la última cena. No, ni hablar, tiene que haber más. Estamos rifados, no hay nada que hacer. Dale, dale, acá es donde. Ay, 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 todavía puja el hombre, caramba. Bien hecho, ay, ay, ay. Fernando nació en el Cusco. El infante fue operado de las piernas. Nunca significó impedimento, pero es ahora cuando se presentan los inconvenientes y por ello debe usar este scooter, adaptado ingeniosamente a sus necesidades. Camino, pero ya, ya rengueando, ¿no? Es una cosa... Y me canso, me canso. A lo que ya con el patincito, le adapté este asiento acá, le pusimos acá, porque tiene un patincito de tres ruedas nada más. Creo que con un motorcito acá... O eléctrico, ¿no? O eléctrico, donde yo pueda poner así, acelero acá y tranquilo. Y nos vamos a... Muy cierto, ya no necesito de nada. Y nos vamos a caerita. Claro, y siempre con su patinita y para no pisar a las cucarachas, ¿no? Se vayan a cruequitas, ya que te piso. Y acá, televidente de la banda, que nos ha demostrado su inmensa bondad, permítanos pedir que alguien pueda adaptar un motor o dispositivo que sea a este ya avanzado modo de movilizarse del querido Largo. De repente, pues, muchas personas se sienten incómodas y dicen, pues, tremendo viejo. Pero es mi vida la que yo tengo que vivir, señores. Soy yo. ¿Qué voy a avergonzarme? No, pues... Pedro Yufra. Fernando del Águila. Luego de ese fructífero paso por el programa Génesis de la Comisidad Peruana, Largo llegó a América. Todos los niños somos muy inteligentes. Si todos los niños somos muy inteligentes, ¿por qué los adultos son tan idiotas? ¡Producto de la educación! Estuve en tres programas, La Máquina de la Risa, con Ricky Toso, que pa' descanse. Correcto, sí. Hola, ¿qué tal? Con Ronco Gámez. Claro, pues. Estuvimos también en el show de Rulito y Sonia, con Sonia... Es verdad. Sonia Oquendo y Luis Ángel Pinaco. Es verdad. Claro, tuve una trayectoria muy hermosa, muy linda. Ven acá, ven. No podíamos abusar de su gentileza y, en definitiva, es un día de champa. Ya, la noche. Ya. ¿Qué se dice? Gracias. No, quiero más. Ya, tiene que aprender. Quiero más, se dice. 14 años acá en el Girón. Parece mentira, no sé dónde están, pero gracias a Dios seguimos vivos y seguimos acá. Y era solo por una corta temporada. De repente, era pues para salir del momento, de repente la situación. Podía haber mejorado o haber otro tipo de trabajo mejores, pero no, nunca hubo, no sucedió. Es como hay unos fulanos que vienen y me dicen, oye, ¿qué haces acá? ¿Estás vendiendo carámelos? No, los he sacado a pasear porque estaban aburridos. Anda, pues, Isidro. Larga vida para el largo de todos los peruanos. Gracias. Gracias. Bendiciones. Un abrazo. Gracias. ¿Ya, papá? Ya. Suerte, suerte. Felicidades. Ahora sí, a chambear. Ay, ay, ay. Vámonos, princesita. Vámonos, princesa. Lleva tu chupetito. Ahí está tu chupetín de mi princesa. Vamos, vieja, vamos. A ver, ahí están los caramelitos. Vamos, princesa.